Hola, 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 muy buenas tardes para todos, saludándolos aquí muy especialmente desde la hermosa ciudad de Jardín de Colombia, esperando que se encuentren muy bien. Hoy estamos aquí un jueves más de Lili Contigo, desarrollando esta iniciativa, la cual llevamos ya cumpliendo más de tres años y con la expectativa de seguir juntos construyendo conocimiento. Recuerden quien les habla, Lili Esperanza Rodríguez Jiménez, psicóloga especialista en adicciones y directora clínica de la IPS Fundación Caminando Hacia la Luz. En la tarde de hoy vamos a tener un tema muy especial, como siempre saben ustedes que pueden acceder a nuestros temas a través también del canal de YouTube Lili Contigo. Si de pronto en este momento usted no lo puede ver o quiere compartírselo a alguien, luego quedará este video cargado en el canal de YouTube. Queremos saludarlos hoy, un 20 de julio, un día de la independencia. Estamos celebrando la independencia y qué bonita oportunidad para hablar de este tema que tenemos hoy. Entonces quiero invitarlo ahí donde usted está, a que se conecte, a que invite a otras personas, a que replique, a que comparta e invite otras personas. Recuerde que este espacio ha sido creado con la única necesidad de llevar experiencia, de llevar academia, de llevar testimonios con temas muy importantes de la psicología, del trabajo social, de la familia y de la sociedad. Entonces estamos aquí saludándolos desde Fusagasugá, esperando que se encuentren muy bien, que cada una de sus vidas marchen a las mil maravillas. Y bueno, pues qué bonito saber que a pesar del tiempo, la distancia y demás, pues existe el internet que nos permite comunicarnos, llegar a distintas partes de Colombia y del mundo. Entonces buenas tardes para todos. Estamos hasta ahora dando inicio a nuestro like. Y la invitación como siempre es a suscribirse al canal de YouTube. La invitación como siempre es a compartir. Recuerde que usted nos puede ayudar a salvar vidas compartiendo nuestros videos, compartiendo la información de la IPS o el programa Fundación Caminando hacia la Luz que manejamos aquí en la hermosa Ciudad Jardín de Colombia. Entonces debemos ser menos indiferentes y compartir esta información. Esta información puede ser muy útil. Recuerda que tenemos los mayores índices de suicidio, depresión, ansiedad en gran parte de nuestra población colombiana. Entonces qué importante que estos espacios, porque el tema de hoy parece muy sencillo, pero tiene bastante profundidad. Entonces yo quiero que te quedes aquí con nosotros, que nos saludes desde donde están conectados. Permítame saber desde qué municipios, desde qué territorio están conectados para saludarlos. Y además, pues, para tener en cuenta cada uno de ustedes que son quienes apoyan, contribuyen y nos ayudan a seguir adelante con esta iniciativa. Todos los jueves recuerden ustedes, obviamente sujetos totalmente a la agenda, al tiempo. La semana pasada no pudimos hacer nuestro envío. Estábamos en una jornada de capacitación a través de la FECOD en la Ciudad de Medellín con parte de nuestro equipo de trabajo. Como siempre, preparándonos para seguir ayudando con calidad, idoneidad e integridad y profesionalismo. Bienvenidos a todos. Un saludo muy especial. Ya nos empezamos a conectar. Recuerde ahí donde usted se encuentra. Compartir para que otras personas también se vinculen a este envío. Quiero saludar. Ok, don Fernando, ¿cómo está? Muy buenas tardes. A nuestra amada profesora Holguita, muy buenas tardes. Hoy 20 de julio, día festivo. Creo que es el momento perfecto para estar aquí, para compartir y para seguir aprendiendo. El tema que nos convoca hoy, familia. Interesantísimo. Quédese, le va a servir, le va a interesar. Si usted siente que esto suma valor a su crecimiento personal, escúchenos, comparta, ayúdenos, ayúdenos a ayudar. Hoy vamos a hablar. El tema se llama quejate menos y agradece más. Parece ser un tema muy sencillo, pero en profundidad tiene muchas dimensiones. Entonces, vamos a hablar de la gratitud, vamos a hablar de lo importante que es ser agradecidos, de dónde nace la gratitud, quiénes pueden ser personas gratas. Vamos a entender por qué algunas personas nunca agradecen o por qué sus actos no son coherentes con la sensación de gratitud. Y vamos a ver cómo este concepto también aporta al desarrollo de la salud mental. Porque si bien es cierto, la mayoría de crisis existenciales vienen asociadas a problemas de resentimientos, de odios, de no perdón. Y todo esto tiene que ver precisamente con la sensación de inmerecimiento. Entonces, les damos las gracias a ustedes por estar aquí. Los invitamos a compartir desde dónde se están conectando. Muy bien. Saludamos aquí. Hola, mi líder Jorge. Dios te bendiga. Extrañándote mucho. ¿Cómo vamos? Doña Lucía, muchas gracias por estar aquí desde Chicoral, a la gente de Pitalito, de Neiva, de Garzón, de Guadalupe, a toda la gente del Tolima, Cundinamarca, de distintos territorios, allá en Madrid, Mosquera, a todos los amigos de la Fundación Caminando Hacia la Luz, egresados, familiares de pacientes actuales, bienvenidos. Y bueno, vamos a entrar en materia. Y también nos gustaría que usted opine, que nos coloque a través de estos espacios sus comentarios, que nos deje saber qué temas le interesarían conocer, que nos permita saber qué opinión le merece. Pues recuerden que aquí no estamos dando una última palabra, simplemente hemos querido traerles algo de la experiencia, de lo que nos han enseñado estos 21 años de servicio, de acompañamiento, prevención y tratamiento de distintas patologías. Entonces, bienvenidos a todos, saludando también a los chicos que se encuentran en la IPS Fundación Caminando Hacia la Luz. Muchas gracias. Hola, mi líder Andrés Escudero. Qué bien, qué bien. A toda la gente de Hogares Clares de Medellín. Sí, señor. Mi líder, mi director, bienvenido. Qué alegría saber que están acá, que nos siguen. Qué bonito, qué bonito ese hermoso ejército de la rehabilitación que se levanta en Colombia y en el mundo. Todos esos servidores que entregan su vida, su tiempo para el servicio de los adictos, saludándolos con mucho cariño y deseando que se encuentren muy bien. Entonces, recuerde, todos los jueves a las seis de la tarde, mientras la agenda lo permita, estamos aquí en este canal, Lili Contigo, en este espacio de formación, en este espacio de acompañamiento, en este espacio de crecimiento. Un saludo muy especial para María González. ¿Cómo estás? A toda la gente de Chicoral, Espinal y Bagué. Bienvenidos a las familias que se están conectando, que como siempre están aquí prestos, obviamente, a aprender. Bienvenidos a este espacio y todavía nos quedan unos minuticos para que, por favor, etiqueten a otras personas y nos ayuden a compartir. Bienvenidos a todos y vamos a entrar entonces en materia, no sin antes recordarles lo importante que es seguir psicoformándonos. Todos debemos estar expuestos a la formación terapéutica, a la formación psicológica, porque realmente la vida no es fácil y sin conocimiento es un poco más complejo vivirla. Entonces, estos espacios están diseñados para que aprendamos, crezcamos y nos ayudemos a partir de la experiencia y crezcamos en conocimiento. Entonces, bienvenidos a todos. Un saludo también para la familia Guavita. Muchas gracias a todos ustedes que están aquí siempre conectados con nosotros, ayudándonos desde la IPS Fundación Caminando Hacia la Luz. Y vamos a entrar ya propiamente en materia para que no pierdan ustedes esa conexión. Entonces, el tema que nos conecta hoy, quejese menos y agradezca más. Entonces, vamos a empezar por puntualizar. ¿Qué entendemos por gratitud? ¿Qué entendemos por gratitud? Es una palabra en la cual usamos mucho. La palabra gracias acompaña nuestro lenguaje. La usamos en el cotidiano vivir. Se nos ha convertido en una especie de idioma, en una especie de lenguaje, con la cual sellamos una conversación, sellamos una llamada, sellamos una entrega, sellamos un servicio. Pero la hemos usado realmente con el valor que tiene la palabra gracias. Realmente le hemos dado el valor que tiene la gratitud. Vamos a ver qué es la gratitud y quiero que tú lo aprendas porque quizás lo estás haciendo bien, pero lo puedes hacer mejor. Quiero que hagas un examen a partir de este live y revises si realmente tú eres una persona agradecida. Entonces, el tema que nos convoca hoy se llama quejese menos y agradezca más. Entonces, ¿qué entendemos por gratitud? La gratitud nos dicen que es una cualidad que se posee y se aprende. Las personas no nacen gratas. Las personas a través de sus procesos de formación desarrollan la cualidad de la gratitud. Entonces, aquí nos hablan de formación. ¿Tenemos que educarnos para ser gratos? Sí, tenemos que educar al niño en la gratitud a ser agradecido y aún al adulto hay que enseñar a ser agradecido. Nos dice que es una cualidad que consiste en apreciar el valor y los aspectos más importantes que no tienen que ver con las cosas materiales. La gratitud no tiene que ver con lo material. La gratitud tiene que ver con la capacidad que yo tengo de apreciar lo bonito del otro, con la capacidad que yo tengo de reconocer que es la vida, de reconocer la voluntad en el otro, de reconocer el papel que desempeñan las demás personas en mi vida. Entonces, tú eres grato, tú eres grato, pregúntate y ya te voy a decir con quién y cómo, cómo se expresa la gratitud y cómo podemos nosotros formarnos y desarrollar esta cualidad frente a las demás personas. Recuerda que la gratitud es la cualidad de apreciar y valorar los aspectos de la vida y la voluntad que otros hacen en nuestra vida. Es reconocer lo que los demás han aportado a nuestro bienestar personal y a nuestro bienestar emocional. Y cuando hablo de los demás, hablo de muchos elementos externos. Un saludo muy especial. Hola, hermanito menor, Kevin Delgado. Sí, señora, toda la gente de México, hermosísimos, conocidos, amigos, líderes también que trabajan en este hermoso país ayudando a la causa de la recuperación. Kevin, un saludo muy especial, muy agradecida de conocerte, de conocerte a ti, de conocer a todo tu equipo de trabajo. Y claro que sí, aquí estamos siempre para llevar ese mensaje. Gracias por seguirnos. Qué bueno, compártenos, etiquétanos, porque México también nos sigue, porque tenemos seguidores en Australia, en Estados Unidos y bueno, muchísima gente que se une. Quizás no hoy, pero sí en un momento van a ver este video. Entonces, bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar aquí. Entonces, nos habla de que la gratitud es una cualidad. ¿Y cómo ejerces esa cualidad? Realmente, tus actos, tus palabras, tu día a día está lleno de esta cualidad. Tu cualidad de agradecer es notable. ¿Reconoces lo que las demás personas han hecho por ti? ¿Quiénes son capaces de ser gratos? ¿Quiénes son capaces de agradecer? ¿Qué se necesita para ser agradecido? Esto y más vamos a verlo hoy. ¿La gratitud en la recuperación será importante? ¿Será que las personas que se han levantado del lodo, del alcoholismo, de las adicciones, de la depresión, de la ansiedad, para recuperarse necesitan mantenerse gratos? ¿Será que la familia de esas personas tienen algo que agradecer? ¿A quién y cómo les agradecemos? ¿Cierto? Porque a veces pensamos que es simplemente pasar por el valle de dolor, pero se nos olvida lo que sentimos. Se nos olvida quién nos acompañó. Se nos olvida quién estuvo ahí, quién nos levantó, quién nos dio una mano. Entonces, cuando nos hablan de gratitud, nos están diciendo es, mira factores externos que han construido, que han aportado para que tú hoy estés donde estás. ¿Qué tan fácil olvidamos quién creyó en nosotros? ¿Qué tan fácil olvidamos quién hizo algo por nosotros? Y no te estoy hablando de ayer, no te estoy hablando de hace ocho días, te estoy hablando de la vida, de cuando eras un niño, de esa época de adolescencia, de esa época de infancia, de ese momento de vida escolar, de tu vida de barrio. ¿Realmente la gratitud la has cultivado? ¿La cultivas? ¿La siembras? ¿Crees en que es importante ser grato? Vamos a revisarlo. ¿Qué nos hablan de la gratitud los expertos? Nos dicen que la gratitud es una cualidad que se construye y se forma, pero además la gratitud es una virtud, es un don, es un principio, es un valor. Es ahí donde nosotros tenemos que empezar a revisarnos y mirar si hemos crecido con el principio de la gratitud. Si tenemos esa virtud, no es simplemente decir gracias por todo, porque la palabra gracias la hemos usado como una muletilla, es ir más allá del decir gracias, es realmente sentir la gratitud, sentirla en mi corazón, tener la capacidad de expresarla, tener la capacidad de abrazar la gratitud, porque muchos dicen, no, es que yo sí digo gracias por todo, no, esto va más allá de decir gracias por todo. Esto tiene mucho sentido. Entonces, revísate si tú eres una persona agradecida. El que no es grato se queja de todo y el que mucho se queja, poco agradece. Hay personas que se levantan quejándose y se acuestan quejándose y su vida es una queja. Se quejan del trabajo, se quejan de la esposa, de los hijos, de los amigos, de la vida, del país, del clima, del estado, de la economía, de la religión, de Dios, del aire, de lo que comen. Nos quejamos de todo y que hay en el corazón de una persona que se queja, hay insatisfacción, hay problemas de relaciones interpersonales, hay problemas de habilidades sociales, hay problemas de solidaridad. A veces es más fácil pararnos en la posición del que juzga que en la posición del que ama y el que juzga y todo lo critica para destruir y se queja de todo. Y te estoy hablando de la del quejarse permanentemente, porque está bien que algo te incomode y tú lo expreses desde el respeto, desde la responsabilidad individual. Pero aquí estamos hablando de esas personas que no ven bonito nada, que nada les agrada, que todo el tiempo están renegando, que se quejan porque tienen que trabajar, porque no les gusta el sueldo, porque no les gusta el país, porque no les gusta su familia, porque viven incómodos con su cuerpo, viven incómodos con ellos mismos. Por lo general son personas que tienen profundas traumas, afectaciones en sus emociones, problemas de concepto de sí mismo, baja autoestima, dificultad para reconocer en el otro. Por lo general, aquel que se queja es egocéntrico, aquel que se queja piensa que todo lo tiene y todo lo merece, cree que tiene más derechos que deberes. Aquel que se queja construye muros de comunicación, no permiten que las demás personas lleguen a él, porque su quejadera hará que las cosas no se le den, su quejadera hará que cometa errores, que las decisiones que tome sean equívocas, que se alejen personas de su vida. Entonces miremos cómo eso de quejarnos no es como tan fácil, eso va creando a nivel mental, a nivel psicológico y emocional una condición y la condición que crea el que se queja de todo es de víctima, porque soy víctima, porque es que en mi trabajo no me reconocen, porque es que quieren más a la otra, porque es que a la otra la quieren menos, o es que a mí no me valoran, o es que la vida a mí no me trata bonito. Incluso nos quejamos de Dios, hasta ese nivel llegamos, hasta ese nivel se llega cuando hay en un corazón insatisfacción, cuando hay amargura, cuando hay toxicidad, los corazones generan ese tipo de pensamientos que solamente atraen condiciones de vulnerabilidad y condiciones de dolor. Muchas gracias a ustedes, un saludo muy especial para todos los chicos de la IPS Fundación Caminando hacia la Luz. Muchachos, estos de ustedes y para ustedes están todos los chicos conectados en este momento también desde el programa. Gracias a todos por estar aquí. Hola Claudita, líder Juan, a todos Kevin, muy bien, a toda la gente de Hogares Clare, de los hogares de Cali que también se están conectando. Gracias y qué bueno que estos espacios de salud mental nos sirvan como un material para construir escenarios terapéuticos y verdaderos ambientes terapéuticos. ¿Qué hacemos nosotros? En la manera como tú vives diariamente estás dando una señal de tu gratitud. Realmente a diario demostramos nuestra habilidad de ser gratos. Y cómo se cultiva esto? Empezamos con el momento en que abrimos nuestros ojos. ¿Qué es lo primero que tú haces? Le das gracias a Dios por la vida, le das gracias al aire, le das gracias al mundo, valoras el despertar o simplemente no te has levantado y ya estás frustrado, ya estás amargado, ya estás indispuesto, ya estás paranoico, ya estás predispuesto. ¿Cómo te levantas? ¿Cómo te levantas? ¿Agradeces el aire? ¿Agradeces la vida? ¿Agradeces el poder comer? No solo la comida, el poder comer, porque la comida está, pero hay gente que no puede comer. ¿Agradeces el poder caminar? ¿Agradeces el poder tener una familia? ¿El poder abrazar a alguien? ¿Agradeces tener una mascota? ¿Agradeces todo lo que tienes o simplemente te quejas y te quejas y te quejas? Y en tu corazón solo hay amargura, tristeza, revísate, revísate, porque esa amargura desencadenará tristeza profunda, resentimientos, minusvalía, depresión, ansiedad, esquizofrenias, ideación suicida, alcoholismo, depresión, trastornos de alimentos, dependencias emocionales, codependencias. Entonces, miremos cómo algo tan sencillo y que nos parece tan práctico, que es decir gracias, muchas veces no lo estamos haciendo bien. No lo estamos haciendo bien. Damos las gracias porque nos toca. Saludamos porque nos toca. Sonreímos muchas veces porque nos toca. Pero la pregunta es ¿En tu día a día vives como una persona agradecida? ¿Agradeces a Dios la vida? ¿Agradeces al medio ambiente? ¿Eres agradecido con el agua, con el aire, con la naturaleza? ¿Eres agradecido con tus hijos, con tus padres? ¿Y voy a hablar a los hijos? ¿Cuántas veces nos dedicamos como hijos a criticar a nuestros padres? Y si no nos dan algo, hacemos crisis, hacemos pataleta y todo el tiempo queremos criticar la vida de nuestros padres. Pero no nos dedicamos a agradecer todo lo que nos dan, todo lo que han hecho por nosotros, la lucha que muchos de nosotros les hemos dado y aún así ellos se mantienen firmes creyendo en nosotros. Hemos agradecido a esa familia, a esa tía, a esa abuela, a ese hermano que nos ha dado la mano cuando hemos estado enfermos, cuando hemos tenido crisis económicas. Hemos agradecido la bondad de Dios a través de sus ángeles, porque esas personas que llegan a tu vida son usadas, y lo puedo decir así, son usadas por Dios para bendecirte. ¿Cuál es esa condición de gratitud? ¿Donde llegas, tienes la actitud de una persona agradecida? ¿O eres de los que llega a un restaurante y se queja del mesero, de la comida, del parqueadero, de la cuenta, de la tarifa y todo lo amargas? Miren, no hay nada más difícil que vivir con una persona desagradecida, amarga todo, amarga la fiesta, amarga la reunión, amarga la salida, amarga el paseo, se frustra por el trancón, se frustra porque llegó temprano, porque llegó tarde, le frustra el calor, le frustra el frío. ¿Cuánto tiempo perdemos quejándonos? ¿Cuánto tiempo perdemos criticando? ¿Cuánto tiempo perdemos desaprovechando la vida? ¿Cuánto tiempo de la vida perdemos en eso? ¿Creería yo que es mucho? Entonces hoy tenemos que hacer aquí una conexión real con lo que tú eres como persona, con lo que tú irrabias a los demás, con lo que tú le estás dando a los demás. ¿Tus acciones son de gratitud? ¿Agradeces a Dios por la prueba? Porque es que en la prueba también hay bendición. ¿Agradeces por la enfermedad? ¿Has entendido que las dificultades llegan a nuestra vida con propósito? ¿Has entendido que la enfermedad nos empieza a dar señales y mensajes que a veces no vemos? Que cuando yo no tengo buenos hábitos alimenticios, cuando yo no practico un buen deporte, cuando no hago meditación, cuando no tengo una vida sana, pues muchas de las cosas que hoy tengo y soy son consecuencias de mi desobediencia, de mi falta de gratitud, porque no agradecí ni escuché un consejo. Cuando me dijeron ese lugar no te sirve, no consumas esas drogas, no vayas con estas personas, no te relaciones y no agradecimos. Fuimos necios y te hablo a ti muchacho, muchacha en tu corazón que eres adolescente, que eres rebelde y que piensas que todo el mundo te quiere dominar la vida y te quieren amargar la vida. No, parte de las cosas que hoy te duelen, nosotros mismos, las cosas que nos duelen, nosotros mismos las construimos, parte de las cosas que hoy estamos viviendo, las merecemos, pero no es solo vivirlas desde el dolor, sino también leer los mensajes, agradecer la experiencia y salir resilientes de ella. ¿Qué haces tú con los obstáculos? ¿Los agradeces o todavía estás renegando? Y voy a hablar de un tema muy específico, la muerte de un ser querido. Cuando yo hago terapia escucho mucha gente, ay, se murió mi mamá, duro, todos hemos perdido un ser querido, fuerte, y si no lo has perdido, no sé, no estás en el mundo porque todos hemos perdido un ser querido. Y la gente llora y llora, y señor, ¿por qué te lo llevaste y por qué la vida es así? Y yo les digo, ven, 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 estás mal, por ahí no es. Lo que tú debes pensar es, gracias Dios, gracias vida, ¿por qué me lo dejaste 20 años? ¿Por qué me lo dejaste 40 años? ¿Por qué disfruté de esa persona tanto tiempo? ¿Cuál es el tiempo adecuado para que una persona viva? Realmente nadie lo sabe, el único dueño de la vida es Dios, pero hasta nosotros los controladores queremos controlar la vida de los demás. Y hacemos apreciaciones como, si Julano se muere, se me acaba la vida. Si mi mamá se muere, se me acaba la vida. No, agradece, agradece por estar quejándote, no disfrutas lo que tienes hoy. En la queja perdemos el tiempo, porque por estar anhelando lo que no tengo y renegando de lo que no tengo, dejo de valorar, agradecer, apreciar y disfrutar lo que sí tengo. Y cuando yo te hablo de la gratitud, no te hablo de conformismo. Cuando yo te hablo de la gratitud, no te hablo de que te quedes en la zona de confort, de que lo agradezco todo y no aspiro nada en la vida. No, eso es otro tema totalmente diferente. Yo te estoy hablando de esas personas que han sembrado una huella en tu vida y que quizás las has abandonado, que no has corrido como ellos corrieron por ti, que no los has ayudado como ellos se ayudaron a ti, que simplemente los buscas cuando los necesitas. Y qué feo eso, y se lo digo por experiencia. Nosotros como terapeutas tenemos 21 años y no esperamos nada de nadie, se lo hace uno, porque sabemos a quién le servimos, sabemos quién da la recompensa. Eso lo tenemos muy claro los terapeutas, pero hay gente que definitivamente, definitivamente nos la pasamos quejándonos de todo. Pero no agradecemos, hay gente que definitivamente se le olvida volver al sitio donde lo ayudaron. Y te hablo de la escuela de primaria, del maestro que te enseñó a sumar, te hablo del profesor que te enseñó un deporte, te hablo del líder social que te dio la mano, te hablo de aquel que fue tu primer jefe, de aquel que te dio la oportunidad de servir a otros, te hablo de aquel que creyó en ti cuando nadie creyó. Porque es que a veces cuando estamos arriba se nos olvida mirar para abajo. Y te pido que no seas malagradecido. Haz una lista, haz una lista y revisa cuántas personas han bendecido tu vida. Y al otro lado, al nombre de esa persona coloca, tú cómo le has agradecido. Tú lo llamas, tú lo visitas, le mandas un detalle, le escribes un mensaje, estás pendiente de sus necesidades, así como esa persona estuvo pendiente de las tuyas. ¿Qué haces para ser agradecido? Porque no es simplemente decir gracias. La palabra gracias la usamos todos, gracias, 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 le damos gracias al que nos vende el pan, gracias al que nos abre la puerta. Pero realmente hemos dado el valor a esas personas que han dado valor a nuestra vida, que nos han sumado y que nos han construido. Por eso yo quiero que usted estando aquí me ayude a etiquetar, comparte este video, porque hay muchos que vamos equivocados por el mundo, creyendo que nos lo merecemos todo, pero no hacemos nada por los demás. Y hay aquellos que también buscan a los demás solo cuando los necesitan. Tú quieres saber si alguien es tu amigo, revisa cuántas veces te escribe y para qué te escribe. Si tú tienes una persona que solo te busca cuando te necesita, ese no es tu amigo. Él simplemente te está usando, te está necesitando, pero no te ha valorado ni te ha dado el afecto que tú mereces. Porque lo hablo, nosotros los terapeutas también necesitamos afecto y lo hablo por nosotros. Los docentes, los líderes, los sacerdotes, la policía, todos aquellos que entregan su vida al servicio de otros también necesitan ser reconocidos. Entonces aquí es donde nosotros decimos hay abundancia en aquel que es agradecido, hay prosperidad, hay bendición en aquel que es agradecido. Y sobre todo, lo voy a hablar desde el plano psicológico, hay salud mental, hay equilibrio, hay alegría. Mire, una persona agradecida en todo, en todo ve oportunidad. Una persona agradecida en todo ve ganancia. No se queja. Está dispuesta una persona agradecida. Suma, suma en un equipo de trabajo. Ojo, cuídate de rodearte con aquellos que se quejan de todo. Cuídate de rodearte de aquellos que todo lo critican y no construyen nada. Que todo les parece mal, que todo es crítica, que todo está mal. Esas personas no suman en un equipo de trabajo y tampoco les sumarán a tu vida. Yo quiero que evalúes a tu pareja. Es una persona que usa palabras de gratitud como muchas gracias, Dios le pague, bendiciones. Oye, qué rico. No estuvo bien, pero lo podemos mejorar. Yo puedo aportar para que esto sea mejor. Mi amor, vamos los dos a salir adelante. Es una persona que te lleva a reconocer las personas que han bendecido tu vida. Te acerca al principio de la gratitud o estás rodeado de personas que solo se quejan y se quejan y se quejan. Revista. Vamos a mirar y a entender también que el vivir quejándonos es una señal de escasez, de escasez espiritual, de escasez mental, de enfermedad. Cuando tú vives quejándote y vives pidiendo y aquí voy a hablar del pedir, porque hay gente que es experta en pedir todo lo quiero para mí. Incluso a Dios lo metemos en esto. Señor, te pido, te pido, te pido, te pido, te pido y te pido. Cuando tú pides y pides, estás dando la señal de que te falta todo, de que estás en escasez, de que estás en pobreza. Pero cuando nosotros tenemos una relación de gratitud, dejamos el pedir y empezamos a dar. Dejamos el anhelar y empezamos a entregar, porque hay bienaventuranza en aquel que da, más que en aquel que recibe. Entonces nos ponemos siempre a pedir, a quejarnos. Es que yo pido, es que yo anhelo, es que si me dieran, es que si a mí me reconocieran. Entonces el vivir quejándonos y pidiendo es una señal de escasez. ¿Qué estás vendiéndole a los demás? La sensación de pobreza, la sensación de escasez, la sensación de víctima. Soy víctima, nada me lo dan, todo el mundo me trata mal, nadie me valora, no soy capaz. Oye, te cuento que ese juego de la víctima no funciona. El hacerse víctima es quitarte la oportunidad de ser respetado como persona única, autónoma. Por eso si tú no quieres que te manejen tu vida, recupérate, cambia, transformate y hazte responsable de tu existencia. Pero queremos que nos respeten nuestros espacios y seguimos viviendo deliberadamente, irresponsablemente, llenos de vicios, llenos de malas amistades, haciendo el mal, sirviéndole al mal, destruyendo otras vidas, deshonrando el nombre de nuestros padres, de nuestros líderes y queremos que nadie se meta en nuestra vida. Sea agradecido porque aún tienes la capacidad de tomar decisiones, agradece que aún puedes asumir tus decisiones, agradece que puedes amar, agradece que puedes tocar, agradece que puedes sentir, porque mientras hay vida hay esperanza. Pero la esperanza se pierde a partir de la queja, la queja como parásito de la salud mental. Para mí la gente que se queja, no, o sea, yo no puedo, yo, yo, o sea, no, a mí la gente que me está trayendo chismes, quejas, renegaderas, la verdad no puedo con ellos, o sea, no puedo, yo los aparto, le digo, mira, no, o sea, no, no, no me puedo relacionar con ese tipo de personas, al menos que sea una relación terapéutica, pero no lo puedo hacer porque siento que es gente que me suma, esas personas cargan, tienen mala energía, además todo les sale mal, se enferman, viven a toda hora, o sea, no, no te dejes contagiar de eso. Porque es que la quejadera se contagia, más que la gratitud, analízalo, hay gente que se queja de todo y uno como que empieza a replicar y a mirar y a revisar y termina uno copiando esos patrones. La queja es propia de aquel que no sea responsabilizado, responsabilizado, perdón, de su propia vida y de su realidad. Siempre está buscando excusas, justificaciones y no se pregunta por qué siempre me pasa lo mismo, por qué estoy viviendo lo mismo, por qué atraigo lo mismo. Y si estás haciendo lo mismo, pues vas a obtener el mismo resultado y lo dice la recuperación y lo dicen los programas psicosociales. Loco es aquel que intenta recorrer varias veces el mismo camino buscando obtener un resultado diferente. Y si tú ya sabes lo que te espera, por qué te sigues quejando y en vez de quejarte empiezas a accionar, a hacerte responsable individualmente de tus consecuencias y de tus soluciones. Es muy fácil quejarnos, facilísimo. De hecho, en las empresas existe el PQR como una acción de mejora y de calidad. Y es muy triste ver, yo he tenido la oportunidad de hacer revisión de PQR en atención al cliente en algunas empresas y la gente tiene 100, 100 quejas de la empresa. Y una acción de gracias, porque todo nos parece malo, porque todo lo queremos a nuestra manera. Entonces yo te invito hoy a que reevalúes, a que mires, a que enseñes, educa a tus hijos a ser agradecidos. Edúcalos, a retribuir, a restaurar, a bonificar, a devolver por gracia lo que por gracia recibieron. Porque tú y yo tenemos mucho que agradecer. Y si tú estás viendo o oyéndome, escuchándome, es porque tienes algo que agradecer. Si estás aquí, tienes lo principal, la vida. Y eso es lo más hermoso que debemos tener. Si tenemos la vida, lo tenemos todo. Que la vida no es fácil, sí, que nos afectan cosas, que hay personas que nos hacen daño, que hay personas que abusan, que hay personas que no nos valoran, que a veces tenemos que poner límites, que tenemos que cerrar ciclos, que tenemos que perdonar, que tenemos que trascender. Todo eso hace parte de la vida. Pero tú no eres responsable de lo que otros hagan, pero sí eres responsable de hacer y de decidir. Es responsable de decidir qué haces con lo que los otros te hacen, con lo que los demás te hacen. ¿Tú qué estás haciendo con las dificultades de la vida, con las pruebas? ¿Qué haces con las pruebas? ¿Te haces más víctima? O más bien te sientas, revisas, evalúas, aprendes y creces, y cambias, y cambias. Porque no solo los de amarillo deben cambiar, y los de la comunidad saben a qué me refiero. No solo el pacientico, no solo el que tenemos aquí interno. No, todos tenemos que hacer cambios, y yo te invito a que cambies. Le doy las gracias a todos ustedes, aquí no sé quiénes están conectados, solo a través del chat me daré cuenta. Ayúdenme a replicar, y por favor háganme sus comentarios, qué les parece el tema, les parece interesante, y además qué aprendizaje les puede dejar. Entendemos que también hay personas que solo se acercan a ti a pedir, pero no saben dar. Aquel que se acerca solo cuando te necesitas una persona poco grata. Aquel que te llama solo cuando cumples años. Lindo que nos llame en el día de cumpleaños. Pero también nos pueden llamar cualquier día, ponernos un mensaje, etiquetarnos en un póster. De hecho yo le decía a alguien esta semana, venga, hágame un favor. Yo quiero un día esto, voy a hacer un ejercicio en mis redes sociales, y ponerle a la gente en vida, dime lo que me quisieras decir si hoy me muriera. Porque la gente cuando suele pasar que fallece alguien, y todos corremos a decir lo bueno de esa persona, pero a esa persona nunca se lo dijimos. No lo visitamos, no lo llamamos, no lo abrazamos, no estuvimos pendientes de él en la enfermedad. Y nos quedamos con la sensación de que si hubiéramos hecho más por esa persona, que se le hubiéramos agradecido más. Ahí tienes a los tuyos, abrázalos, agradecelos, bendícelos, ayuda a tus hermanos, perdona. Perdonar es una acción de gratitud, escuchar es una acción de gratitud, brindar la mano es una acción de gratitud. Lo puedes hacer, lo puedes construir. El agradecido aprovecha cualquier oportunidad para bendecir a otro. El agradecido aprovecha para servir, aprovecha para ayudar. El agradecido no está pagando algo. El agradecido es consciente de que debe devolver algo. El agradecido ama estar vivo. El agradecido agradece lo que tiene. Agradece el techo, agradece la comida, agradece la familia. El agradecido vive en abundancia. El agradecido valora los obstáculos. El agradecido no es que justifique los obstáculos, pero aprende de ellos. Mira, gracias porque esto me está enseñando. Gracias porque esto me está construyendo. Ya no es porque, y lo saben todos quienes me siguen, sino para qué, para qué, para qué, para qué. Ojo, que hay muchos dichos y ustedes saben que encuentra uno, muchos dichos sobre la persona malagradecida, ¿no? Entonces nos dicen que al malagradecido, la desgracia le recordará, la miseria le recordará a quién le sirvió. Al malagradecido, imagínate, esa palabra es muy fuerte, ¿no? Hablar de desgracia. Pero sí, hay personas que a veces necesitan caer al lodo para levantarse y decir gracias. Dar un abrazo, dar una palabra, sembrar una ayuda, sembrar una fe en alguien, sembrar una posición de recuperación. Nos habla de que las personas agradecidas son aquellas que sirven, que dan, que apoyan, que viven en abundancia, que creen en la siembra y que construyen puentes de vida, no muros de límites que choquen, que hagan daño. Lleno del agradecido siempre ve la bondad y qué lindos son esas personas. Son personas que son coherentes y si tú amas y le agradeces a alguien, pórtate bien con esa persona. Pórtate tú bien, porque el amor no es un sentimiento, el amor es un comportamiento. No digas que amas si te portas mal con esa persona, porque portarse mal y hacerle sufrir y generarle dolor es ser malagradecido. Ser hipócrita, tener doble vida, ser un líder sin moral, ser una mamá sin moral, ser un hijo sin moral, un esposo sin moral. Ahí no hay nada. Hay gente que habla bien bonito, pero vive bien feíto. Y es algo que se construye, no es fácil. Les cuento que no es fácil. Trabajamos todos los días en no olvidarnos de donde Dios nos sacó, en no olvidarnos quienes éramos, en mirar al cielo y decir gracias Señor, porque tú has estado ahí en la prueba, en la adversidad, en lo justo, en lo injusto, en la ganancia, en la pérdida. De todo, de todo hemos aprendido. Entendamos también que la riqueza para el agradecido es un mejor pago. Porque aquel que da estará en abundancia, aquel que no todo lo monetiza, aquel que no todo lo espera, aquel que es capaz de servir, aquel que es capaz de entregar, vive en riqueza. Pero la riqueza no es una condición material. La riqueza es una condición mental. ¿Cuál es la diferencia entre la persona económicamente bien, hablemos de esa riqueza, y la persona económicamente mal? Su actitud frente a la vida, su forma de pensar, su forma de vivir. Esa es la única diferencia. La diferencia no es el dinero, la diferencia no es el estudio, la diferencia no es la familia de donde viene. Yo conozco gente que viene de familia de mucho dinero y son miserables en su corazón. No ayudan a nadie, no sirven a nadie, no siembran en nadie, no construyen en nadie. Aquí hablamos de riqueza actitudinal, hablamos de abundancia, esa es la riqueza. Cuando tú siembras, cuando tú das, tú te vas a dar cuenta la abundancia que llega a tu vida y a la de tus generaciones, no solo a la tuya, porque esto va más allá. Hay un dicho que dice el malagradecido siempre olvida la mano que lo ayudó, pero la miseria le aclara la memoria. Fuerte esta expresión. Hay otro que dice, uno puede ser de todo menos malagradecido con la única persona que lo acompañó en los peores momentos de su vida. ¿Quién estuvo ahí cuando nadie más estaba? ¿Quién se quedó cuando todos se fueron? ¿Quién te levantó? No sé, no sé. ¿Qué hicieron por ti tus tíos, tus tías, tus abuelos? ¿Qué has hecho tú por ellos? ¿Estás siendo grato? Y es algo que nace, no es algo que nos obliguen, ¿no? Porque si tú lo vas a hacer solo porque te toca, como esos que le dan una mensualidad a la mamá porque les toca, yo digo, mejor que no leen nada. Es lo que nace, yo te estoy hablando de lo que te nace. No es hacer porque me exigen, no es hacer porque me lo imponen, no es hacer porque te nace. Reflexión profunda. Reflexión profunda. Al ser malagradecido, difícilmente alguien querrá ayudarlo o seguir ayudándolo. También puede pasar que definitivamente su actitud le cierre muchas puertas. El ser malagradecido cerrará muchas puertas. Porque la gente se cansa, la gente da y da y da y también al ver que no pasa nada, pues también la gente se cansa. No debería ser así porque hoy aprendí algo muy importante porque yo también aprendo con ustedes y con estos espacios. Sabemos que cuando alguien no te agradece, tú debes seguir en posición de agradecido porque ¿qué debes agradecer? Que la vida, Dios, el cosmos te dio la oportunidad de bendecir a esa persona. Entonces tú sí debes seguir siendo una persona agradecida. La riqueza está en ti, es una actitud mental. La queja es el alimento de los traumas. Como fruto de los traumas aparece y de la queja viene el resentimiento, viene el aislamiento, viene la depresión, viene la baja autoestima. La queja es el imán a los desagradecidos. De ellos te rodeas. Y cuando tú eres una persona quejona, que de todo se queja, atraes otros quejones. Entonces hay gente que se sienta a criticarlo todo, todo. Y guau, cómo dañan un tiempo de familia, un espacio laboral, una iniciativa. Son esos que tú como gerente dices, vamos a leernos un libro y hay que comprarlo. Pero ¿por qué yo lo tengo que comprar? ¿Y cuánto vale? ¿Y no me rebajan? ¿Y si no lo quiero comprar? O sea, que a todo le den problema. Que no están viendo la oportunidad, sino están viendo la queja. Que no están viendo la oportunidad de crecer. Que le dicen, mira, vamos a hacer un viaje, hay que ahorrar. No, pues yo no ahorro. Y si a mí, ¿por qué no me llevan gratis? Yo quería ir gratis. O sea, no. Terrible. O sea, todo el tiempo, todo el tiempo están cultivando la maldad en su corazón. Y además atraen otros corazones enfermos, otros corazones desagradecidos. Y pareciera que se multiplicaran estas personas malagradecidas. Y sufren mucho porque la tendencia es a quedarse en solos, en su amargura, solos en su dolor, solos en la indiferencia que también se puede llegar a tener hacia ellos. ¿Estás educando a tus hijos para ser agradecidos? Enseñales que no es simplemente decir gracias, sino que deben conectar la gratitud con la acción. ¿Cómo me comporto con esas personas que me han servido? ¿Cómo me comporto? ¿Qué hago por ellos? ¿Qué estoy haciendo por ellos? ¿Lo estás haciendo? Esa es la reflexión. Educa a tus hijos a que sean agradecidos. Con quien les sirve, con sus maestros, contigo, con tu casa. Enseñales responsabilidades. Agradecidos con la loza. Alguien decía, no, pero ¿por qué me toca lavar la loza? Agradezca que hay que comer, porque si hay que comer hay loza. Pero a veces no agradecemos nada. Vivimos de reniegue, 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 reniegue. Enséñale a tu hijo a conectar la gratitud con la acción. No les enseñes solo a pedir. No les enseñes solo a recibir. No les des como respuesta de su pataleta. Enséñale que las cosas se ganan. Enséñale que las cosas ganadas se valoran. Y las cosas que se valoran se agradecen. Edúcalos en la gratitud. Y verás como esta será su mejor aliado a través de la historia de su vida. Edúcalos en la gratitud. Si tú no lo haces, es tu hijo, tu familia, ese adolescente va a sufrir mucho. Va a sufrir mucho. Porque las personas malagradecidas nunca valoran lo que otros han hecho por ellos. ¿Saben por qué lo hacen? Porque piensan que todo lo merecen. Porque piensan que el mundo les debe. Porque es cuestión de que ellos terminen siendo el centro. Entonces no valoran. Terminan siendo unas personas que decepcionan a mucha gente. Van a terminar siendo rechazados. Van a terminar siendo juzgados. Porque sus actitudes atraen eso. La gratitud debe ser un estilo de vida. Es un estilo de vida. Es una condición. Es una aliada de la humildad. Nunca dejes de ser agradecido, humilde y buena persona. Porque la vida da muchas vueltas y tú no sabes cuándo puedes volver a llegar a necesitar de alguien. Por eso uno de donde se vaya, deje la puerta abierta. De donde salga, sea de la empresa, incluso de una relación de pareja. Salga como una dama, un caballero. Salga como un buen empleado. Yo critico mucho como empresaria a esos empleados que salen y se van. Y no les importa dejar un trabajo botado. O no me interesó esto. Es que allí me pagan 100 más. Entonces salgo y me voy. No miden consecuencias. Hay que todo lo critican. O esos jefes que no valoran a sus empleados también. Que no valoran el esfuerzo, el sacrificio. Esas esposas que no valoran lo que sus esposos hacen por ellos. Que los quieren perfectos. Todo es crítica. O el esposo a la esposa. No, mira, la vida da muchas vueltas. Deja las puertas abiertas donde quiera que tú vayas. Porque nunca sabes, hoy estamos arriba. Mañana podemos estar abajo. No sé, la vida da muchas vueltas. Tú no sabes mañana quién te puede brindar la mano. Por eso donde tú llegues deja una huella. Pero que sea una huella de amor. Una huella de gratitud. Una huella de lealtad. Es la acción que yo les puedo decir hoy. No es fácil ser agradecido. Pero se puede construir. Cuando el malagradecido se le olvida a quien lo ayudó la vida. Se encarga de repetirle la historia. Para volverlo a llevar allá. Para decirle vaya agradezca. Y podemos agradecer como con apoyo. Con moral. Con recursos. Ayudando, dando, sirviendo. Ayude, ayude, ayude. Sirva, 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 sirva. No se canse de servir. No se canse de ayudar. Y no importa si el otro le agradece o no. No importa. Dios lo va a recompensar. La vida se lo va a recompensar. Gracias. Hay que dar gracias. Por lo básico. Hay que dar gracias por el agua. Por el aire. Por la familia. Por el amor. Por la naturaleza. Por los enemigos. Yo todos los días bendigo a la gente que no nos quiere. Que habla mal de uno. Que nos critica. Porque esas personas definitivamente son las que nos hacen mejores. Ese que no cree en ti. Ese que te dice que no puedes. Que te vas a quebrar. Que vas a recaer. Que tú no eres capaz. Bendícelo. Bendícelo. Perdónalo. Bendícelo. Agradecele. Porque esa persona te está retando a ser mejor. Esa persona es tu escalón. Esa persona es la que vas a sobreponer. Esa persona que te critica. Que no cree. Es una bendición. Realmente es una bendición. Yo amo mis enemigos. No tengo muchos. Porque ajá. Uno no es perita. Pues de endulce. Para caerle bien a todo el mundo. Pero los bendigo enormemente. Y no los bloqueo. Los tengo en mis redes. Para que. Para que sigan. Sufriendo. Mientras yo triunfo. Y ellos se estancan en su dolor. Esa es la realidad. Gracias por lo básico. Gracias por lo importante. Gracias por lo relevante. Gracias por lo existencial. La gratitud hace parte de la felicidad. Y la felicidad. Es darnos cuenta de lo que sí tenemos. La felicidad es valorar y apreciar lo que tenemos. La felicidad es disfrutar de lo que tenemos. Del aire. De la naturaleza. De los pajaritos. Del cariño. Del amor. Del afecto. Gratitud es el antídoto a la depresión y la ansiedad. Gratitud es el antídoto a las adicciones. Gratitud es el antídoto al malestar social. Al resentimiento. Cuando tú vives agradecido. No le fallas a la gente que tú amas. Cuando tú vives agradecido. No te haces daño. Cuando tú agradeces tu cuerpo. Te amas y te respetas. No te drogas. No te inyectas. No pierdes tu dinero. No haces la maldad. No te vinculas con la gente que hace maldad. Revísate. Revísate. No engañas a tu pareja. Cuando tú eres agradecido. No andas buscando relaciones escondidas. Cuando tú eres agradecido. Tienes temor en tu corazón. Temes hacer daño. Te cuidas de hacer daño. Asumes consecuencias. Y sobre todo no quieres dañar a las personas que amas. Gratitud nos lleva a vivir en el presente. Y la queja nos estanca en el pasado. La gratitud nos permite vivir aquí y ahora. El tiempo presente. Hoy lo que tengo. Lo que soy. Es lo más hermoso. Es lo más hermoso. Y es lo único que tenemos. Porque definitivamente. El pasado. Como su nombre lo indica. Ya pasó. No podemos hacer nada. Lo único real es aquí y ahora. Esto. Tú y yo aquí conectados. Mañana no sé. No sé si mañana yo amanezca. Tú amanezcas. Que pase con tu vida. Con la mía. Con la nuestra. Pues nada. A veces la ansiedad nos lleva a estar pensando. En querer controlar lo que no tenemos. En querer hacer por otros. En vivir la vida de otros. Y no. Viva y deje vivir. Viva su vida. Permita que el otro se estrelle. Permita que el otro se caiga. Permita. Permita que el otro también viva su proceso. Que a veces queremos incluso empoderar. Hasta apoderarnos de la vida de otros. Y no. A veces es necesario que la gente viva sus propias experiencias. Pero la felicidad está en vivir el hoy. Recuerde. Recuerde. La gratitud nos tiene viviendo en el tiempo presente. La queja nos deja viviendo en el tema. En el tiempo pasado. Debes crear la gratitud. Debes creer en ella. Y debes ser creíble tu gratitud. Mire tres elementos fundamentales. Debes crear la gratitud. Sienta y pensar cómo puedo ser grato con una persona. Te voy a dar una técnica muy fácil. Haz un ejercicio diario. De cinco cosas que debes agradecer. ¿Cuáles son esas cinco cosas? ¿A quién se las debes agradecer? ¿Y cómo las vas a agradecer? Porque la gratitud no es la palabra. También es la acción. Hace esa llamada. Manda ese mensaje. Regale ese mercado. Haga esa visita. Vaya a ese hospital. Vaya a esa fundación. Vaya a ese colegio. Vaya a ese lugar donde usted tiene que ir. Haga la acción. Y verá cómo eso le va a traer bienestar y tranquilidad a su vida. Porque es posible hacerlo. Hágalo. Haga esa lista. Enmende. Si no puede con la persona directa porque ya no está. Por el tiempo, por la distancia, porque no está. Hágalo con otro que represente lo mismo. Hágalo con otro que represente esa actitud de gratitud. La gratitud. Lo mejor de la gratitud es que es gratis. Y viene la palabra gratis. Gratitud. Es la actitud de dar gratis. La bondad. De dar gratis la misericordia. De dar gratis la compasión. De dar gratis el perdón. Y es gratis. Esa es la mejor noticia que les tengo hoy. No cuesta nada. Amar, sentir, devolver y agradecer. Mira, a veces yo doy cuenta de muchas mamás que lo llaman a uno. No le quejas. ¿Qué es que en la fundación le dijeron? ¿Qué es que en la fundación le hicieron? ¿Qué es que mi niño me contó? ¿Qué es que la niña me dijo? ¿Qué es? Digo, venga, si lo llamaran a uno para darle la gracia. Mire, gracias por aguantarse a mi hijo. Que es que ni yo me lo aguantaba. Y usted sí se lo aguanta. Gracias por tenerle paciencia. Y aquí voy a hablar de algo. Que tengo que decirlo hoy. Quienes trabajamos en rehabilitación. Hacemos más, mucho más, mucho más de aquello que nos pagan. Porque muchos de nuestros pacientes dan conflictos, dan problemas, se quieren ir, no agradecen, todo lo cuestionan. Y aquí seguimos nosotros. No los sacamos, no los entregamos, somos pacientes, estamos de día, estamos de noche, luchamos con ellos, se reeducan, la llamada, la visita. Y a veces hay mamás que creen que contrataron un psicólogo festivo, lunes, 10 de la noche, 1 de la mañana. Y dice uno, wow, qué difícil es a veces entender el servicio que nosotros prestamos. Por eso yo admiro profundamente a los equipos psicosociales, a los terapeutas, a todos los que entregan su vida al servicio a los enfermos en el área de la salud. Porque es un trabajo de pronto muy mal visto y mal remunerado por los hombres. Pero es un trabajo que tiene profunda extensión por Dios. Profunda gratitud en el corazón de Dios. Entendamos que la gratitud es gratis. La enfermedad, la adversidad, aparecieron en nuestra vida para dejarnos un mensaje. Los malos entendidos, las relaciones que fracasaron, los negocios que fracasaron, las decepciones que tenemos en el corazón de la gente, aparecieron ahí para dejarnos un mensaje. Aprende de ellas. Ahí es donde toma sentido el problema. Ahí es donde toma sentido la adversidad. Hay gente que le encanta vivir en problemas y nunca aprende de ellos. Y sigue cometiendo los mismos errores. ¿Por qué? Por su queja continua. Porque no agradece y no ve lo que el mensaje o la situación le quiere dar. La gratitud la creas. La crees y la haces creíble. Y quien es grato se le nota. Y hay muchas acciones de gratitud. Más allá de orar por alguien, eso es importante. Pero expresa tu gratitud. Eso te ayudará a ti también mucho. El agradecido abre puertas y atrae bendiciones. El que se queja, construye barreras. Hace que la bendición se aleje. Hace que la salud mental se dañe. Hace que los suyos se aparten. Entonces, esa es la reflexión que yo quiero dejarles a ustedes hoy. Quien se queja de todo, está dejando de apreciar lo bonito, lo sencillo, lo real y lo puro. Busquemos soluciones. Traigamos alternativas. Planteemos nuevas estrategias. Si algo te incomoda, lo puedes decir. Pero no te quedes en la queja, porque la queja simplemente te va a estancar. Son estas y muchas cosas más que tenemos que cultivar para tener una mejor salud mental. Porque salud mental es equilibrio, salud mental es bienestar. Este es el mensaje que nosotros desde la IPS, Fundación Caminando hacia la Luz, queremos dejarles el día de hoy. Invitarlos a que se queje menos y agradezca más. A que traiga a su vida auras de positivismo, de actitud, de reconocer, de aceptar y modificar, porque a veces lo queremos todo, pero no damos nada. A veces lo exigimos todo, pero no nos comprometemos a nada. Entonces, estar en una posición de queja, lo único que trae la queja, la queja trae pobreza, la gratitud trae abundancia. El que no hace nada, pierde el derecho a quejarse. Si tú no haces nada por los demás, ¿de qué te quejas? Quejarse es el pasatiempo favorito de los incapaces. Con la mitad de la energía necesaria para expresar una queja, se empieza a construir una solución. Basta de quejarse que la vida es dura, que la vida es cruel, que la vida es injusta. Levántate, pelea, escúchame. Basta de quejarte que la vida es dura, que la vida es injusta, que la vida es cruel. Levántate, pelea. Y sobre todo, deja de quejarte, porque la vida es de valientes. Quejarse es de cobardes. No sé, la queja es la mejor garantía para no cambiar y quedarnos en la zona de confort. Esa es la reflexión que les quiero dejar hoy. Basta de quejarte, actúa. Menos queja, más gratitud. Menos no puedo, más sí puedo. Más no me dieron, más agradezco. La reflexión principal está en que evalúes, hagas un examen real. Decir, realmente tú eres una persona que se queja. Las personas exitosas construyen a los demás, los motivan, los bendicen, los inspiran y los llevan a ser mejores personas. Los llevan a abandonar el odio. Los llevan a abandonar la culpa. Los llevan a abandonar la queja. Los llevan a abandonar a todos aquellos que se quejan. Ojo con eso. Si te quejas de la persona que tienes al lado, pero no te vas, prefieres seguir aguantando, no me digas que eso se llama amor. Y aquí voy a hablar de esos que se quejan del esposo, de la esposa y siguen ahí. Que se quejan del trabajo y siguen ahí. Venga, por favor, vayas y dejes de hacerle daño a su empresa. Busque que otro querrá trabajar y agradecer el trabajo del que tú tanto te quejas. Deja libre a ese hombre y que otra lo quiera. Deja libre a esa mujer y que otro lo quiera. Porque también nos volvemos obstáculos. Porque nos quejamos, pero no queremos cambiar. Porque no queremos también salir de nuestra zona de confort. Esto es un tema largo. Entonces, familia, esto es lo que hay. Bendiciones llenos de gratitud, de gratitud. Y con este abrazo les despezo mi gratitud por estar aquí. Porque el día que ustedes no se conecten, pues esto no va más. Porque no, ¿a quién le hablaría? Entonces, ustedes son fundamentales. Si les gustó, por favor, replíquelo, compártelo, etiquételo. Estas píldoras le pueden dar mucho bienestar y mucha tranquilidad. Mucha gente que hoy sufre y está amargada a partir de la queda. Entonces, no te quejes de tu casa. Recuerda que algunos no tienen dónde dormir. No te quejes de tus hijos. Algunos nunca podrán ser padres. No te quejes de tu trabajo. Algunos no tienen un trabajo. No maldigas tu vida. Algunos tienen enfermedades incurables deseando la vida. No maldigas tu existencia. Algunos ya no existen. Tu vida es un regalo de Dios. No lo malgastes quejándote. Disfrútala, agradece y sobre todo sé feliz. Dios los bendiga. Para quienes no lo han visto o no lo pudieron ver en el canal de YouTube, ya lo vamos a subir. Lili Contigo es mi canal de YouTube. Ahí quedan subidos todos nuestros videos. Los invitamos a suscribirse al canal. Por cierto, tenemos el desafío. Ayúdenme de llegar ya a los dos mil suscriptores. No tenemos muchos, pero bueno, con los que hay, hemos crecido, aprendido. Y la idea es que usted nos ayude a etiquetar a otras personas para seguir creciendo. Dios, Dios, Dios me los bendiga. Y claro que sí, Mariluz, te compartiré el link de este video que nos trae mucho aprendizaje. Déjenme, por favor, sus mensajes, su opinión y que Dios continúe bendiciéndoles. Recuerde que déjese menos y agradezca más. Señor, los prospere y los bendiga por siempre. Recuerde sonreírle a la vida porque la vida es bella. Muchas, muchas gracias. Bye, bye. Linda noche para todos. Nos vemos el próximo jueves en más de Lili Contigo en este espacio de psicología y familia. Recuerden nuestras consultas online. Si sabes de alguien que necesite ayuda por temas de familia y salud mental, al 310-337-8208, al 310-3040-658, un servicio también de psicología en línea. Dios los bendiga. IPS Fundación Caminando hacia la Luz, 21 años, al servicio de los colombianos. Linda noche para todos. Bendiciones. 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 Bendiciones.